Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito. Este es mi celular con el que yo grabo. En uno de mis videos les muestro como yo me acomodo, pero aquí voy a editar un video que acabo de grabar. Esta es la aplicación que yo utilizo, King Master. Aquí entro a la aplicación. Aquí está el video que les acabo de subir hace rato, ya lo subí, ya lo borro. Y entonces comienzo con uno nuevo. Y aquí presiono ese circulito y luego me dice, no les pongo título. Y aquí dice que si quiero recopilar de Facebook o de Screenshot, bueno, me voy a las de Cámara. Y aquí están todas mis fotografías que tengo en Cámara. Y voy a escoger las que acabo de utilizar ahorita, que están en orden. Mi primer video fue este con el que comencé mi aplicación. Y luego el siguiente con el que decoro. Y mis fotografías. Al final, así las voy tomando en este orden. Y presiono aquí donde dice Siguiente. Lo voy a poner más abajo. Y aquí me van a salir todas estas opciones que yo puedo utilizar de fondo, con música y así. Pero a mí me gusta, como yo hablo en mis videos, entonces yo escojo lo más básico. Y pongo este, el escenario. O a veces un básico. O a veces este. Pero sí este, por lo regular siempre escojo estos. Y le doy a Siguiente. Y aquí me dice que con qué tema de texto quiero abrir. Entonces aquí presiono y pongo Bienvenidas. Ya me lo tiene aquí escrito. Y le doy Siguiente. Este es el tema del medio, pero casi no pongo. Y ahorita les explico por qué. Y aquí pongo Suscríbete. Porque hay que invitar a la gente que está mirando nuestros videos a que se suscriban a nuestro canal. Y entonces aquí están todas mis grabaciones, pero yo ya, como voy a hacer una nueva, no ocupo una que ya esté vieja. Entonces aquí es como empiezo a editar mi video. Ahorita como pueden ver, voy a poner Play. Así comienza. Entonces ustedes pueden ver que la imagen está al revés. Yo la voy a voltear, presiono en la línea donde están las fotografías o donde está el video. Y aquí estas son las opciones que me da. Aquí donde está la bocina, yo quito todo el audio. Las dos líneas las bajo. Este es el audio y este es la música. Las dos las quito. Para que no salgan mis conversaciones. Después voy otra vez y este relojito es el que le va a dar, porque ustedes pueden ver, de 26 minutos es mi video. Y aquí es donde le voy a dar un poco de velocidad, pero también va a haber partes que voy a tener que cortar porque está demasiado largo. Después vuelvo a presionar y aquí es donde me va a dar el efecto. Si este efecto me gusta o lo puedo cambiar, aquí es donde voy a dar. Y donde yo voy a girar es aquí en este cuadrito y aquí es donde yo giro mi pantalla para que no se mire chueca, sino que se mire completa. Aquí le voy a dar Play y ya no se escucha, no tiene sonido y ya volteé mi pantalla. Aquí yo empiezo a mirar como mi aplicación o empiezo a mirar si hay algo que quiero borrar o si algo ya se está tardando. Como aquí voy a mostrar mi aplicación de acrílico en una sola uña, en una uña o dos o tres uñas, dependiendo lo largo del video. Y si no, pues le corto. Y aquí estoy grabando, se sigue grabando. En más o menos ya sé, entonces yo lo que voy a hacer es adelantar. Le voy adelantando, voy mirando que se están grabando dos uñas. Entonces a mí me gusta ponerle por lo regular tres. Entonces ahí ya me van a ir cuatro, por ejemplo. Entonces ya aquí, aquí ya es demasiado. Entonces aquí ya le voy a cortar. Lo presioné y ven cómo se pone amarillo. Y aquí donde están las tijeras presiono. Y aquí donde dice dividir por la mitad, yo voy a dividir por la mitad. Ya se cortó. Eso es lo que yo quiero cuidar. Entonces yo le sigo adelantando. Ah, y aquí está donde se vuelve a meter una nueva introducción. Y se la voy a quitar. Aquí es donde dice efectos de clip. Y le voy a poner ninguno. Y entonces yo le sigo adelantando. Le sigo adelantando para ver hasta dónde es que ya no quiero que se vea. Entonces aquí voy a empezar con el nuevo dedito. Me vuelvo a ir a cortar. Y dice recortar a la izquierda. El cuadro de la izquierda. O sea, todo lo que yo ya adelanté es lo que voy a cortar. Entonces como pueden ver, yo me quedé aquí en el dedo índice. Y de aquí ya nos vamos otra vez al meñique. Corté todo lo que era la aplicación del dedo gordito. Porque el video está muy largo. Y necesito adelantar y cortar. Entonces aquí estoy encapsulando. Y lo encapsulado también solo voy a dejar dos uñas. Y le voy a cortar. Porque está muy largo el video. Entonces aquí ya encapsulo el dedo del anillo. Y pues aquí voy a cortar de nuevo. Y le vuelvo a adelantar hasta comenzar el nuevo proceso que es el limado. Entonces aquí corto todo lo de la izquierda. Y comienzo con el limado. Como pueden ver, ahí este ya se mira mi limado. Es algo que me piden mucho en mis videos. Por eso lo voy a dejar. Para que se vea. Y aquí adelanto todo el proceso del limado. Lo adelanto, lo adelanto, le adelanto. Y ahora con el drill le adelanto, le adelanto, le adelanto. Como es una sola pieza, yo ya lo arreglé. Pero ahorita quiero que... Ok, aquí está otra pieza diferente. Otro video, porque yo puse... Ya quité esta parte. Hice todo mi trabajo. Hice los 10 manitos. Maní, este, limé, pulí. Y quité mi cámara para que no me estorbara. Y comienzo con un nuevo video cuando ya voy a decorar. Entonces aquí vuelvo y volteo la imagen. Quito este efecto que está aquí. Lo quito porque no me gusta. Está tapando. No le puse títulos ni nada. Aquí, este, voy a quitar la voz otra vez de nuestras conversaciones. Y también voy a darle más velocidad. Y comienzo a revisar. Como ahí, como ustedes pueden ver, estoy aplicando el primer para la uñita. Y, este, y esa imagen la voy a dejar. Y, este, como ven estoy tardando mucho tiempo en aplicar el pegamento y eso. Entonces, este, posiblemente esa parte la borre para hacerlo más, como más, más, este, más cortito. Porque está muy largo. Entonces ahí le sigo adelantando, le sigo adelantando, le sigo adelantando. Y, este, y pues, este, mira lo que estoy aplicando toda la pedrería. Y, este, le sigo adelantando, estoy decorando, estoy decorando. Posiblemente, aquí estoy haciendo la tercera dimensión del diseño. Este, y, este, y, entonces, ya, después de, de esto, como está demasiado largo y yo no quiero aburrirlas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a quitar las imágenes. Tú tocas la imagen cuando se pone amarillo, significa que tú vas a trabajar con eso. Entonces, aquí está un basurerito. Aquí la voy a tirar a la basura. Y aquí agarro otra vez. Está en amarillo y lo tiro a la basura. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque voy a exportar mi video para volverlo a agarrar y adelantarle más porque está muy largo. Entonces, ahí ya yo ya terminé. Ya está arreglado mi video. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es que pongo en este símbolo que significa compartir. Y aquí dice guardar en galería. Ahí le voy a presionar. Y aquí dice no, gracias, no acepto ningún cobro. Y aquí dice no, gracias, seguir con el marca de agua. Entonces, sigo. Y aquí me pregunta que si quiero baja calidad, alta definición. Ok, chicas, este es un nuevo videíto que estoy editando. Aquí, por ejemplo, dice suscríbete al final. Y este es una fotografía y yo le quiero cambiar esa forma. Voy aquí donde dice efectos de título. Y aquí voy a poner qué tema quiero. O entonces yo quiero algo como básico. Y aquí dice efectos de título. Y le pongo título del final para que se mire como más elegante, más bonito. Y así lo dejo. Ok, ahora voy a ir al principio porque les quiero mostrar cómo grabo mi voz. Y aquí está la hilita. Y aquí en donde dice voz, aquí me va a poner iniciar. Yo lo pongo desde el principio del video. Y aquí dice iniciar. Entonces yo presiono y comienzo a hablar. Y quiero que miren cómo yo lo hago para que ustedes así lo hagan. O cuando bajen la aplicación sepan cómo. Y aquí comencemos. Comencemos. Hola chicas, bienvenidas. Aquí un nuevo video. Y aquí está la hilita conmigo. Ok, es una muestra de cómo lo harían ustedes. Y aquí le voy a poner play. Y lo pueden checar. Hola chicas, bienvenidas. Aquí un nuevo video. Y aquí está la hilita conmigo. Así, entonces tú pones pausa y puedes volver a grabar. Si tienes alguna interrupción, puedes volver a grabar el audio. Y así es como lo vamos yo grabando el audio del video. Y aquí como por ejemplo, si yo ya terminé mi video. Entonces yo ya me voy. Aquí tengo varios de mis videos. Pero el que estoy haciendo ahorita es este, el más nuevo. Y si yo lo quiero guardar, me voy a esta parte como les mencioné en mi último video. Pero se me cortó. Le pongo guardar en galería. Aquí le pongo no gracias porque no necesito pagar. Aquí te da la opción de no pagar. Y aquí te va a preguntar que qué calidad quieres. Este, yo voy a poner a alta definición. Y es, este, está exportando. Dice, entonces está guardando en mi memoria. Ya que está guardado en mi memoria, yo lo voy a subir a YouTube desde mi teléfono. Ok, suponiendo que ya está guardado. Que lo voy a cancelar porque todavía no está listo. Entonces yo me voy a mis videos que tengo en mi celular. Y de aquí lo voy a extraer para subirlo a YouTube. Bueno chicas, espero haberles ayudado. Un saludo y bendiciones a todas. Espero ver sus videos pronto. Me los hacen tag en Facebook para verlos. Se cuidan, bendiciones. Adiós. Adiós chicas.